Un hombre tuvo que resguardarse en la comisaría de Guadalajara luego de que dos hombres en moto dispararan contra su vehículo. Fue mientras un hombre se dirigía a su trabajo a bordo de su coche en la colonia Educadores, que dos sujetos a bordo de una motocicleta sin motivo aparente, refiere el afectado, comenzaron a disparar en contra del parabrisas de su coche, por lo que este aceleró y huyó inmediatamente del lugar, recorriendo algunas de las calles de la ciudad para terminar arribando al edificio central de la comisaría de Guadalajara, para resguardarse y pedir la ayuda de las autoridades. Fueron al menos dos impactos de bala los que habría recibido la parte delantera de su auto, sin embargo el conductor no mostraba ninguna herida por arma de fuego, y solamente presentaba una crisis emocional leve, por lo que se le brindó la ayuda necesaria por parte de elementos de protección en crisis de la misma comisaría. Hablamos con personal de la policía de Guadalajara y esto fue lo que nos mencionaron. Buenos días, mira lo que es aquí el edificio central de la comisaría de Guadalajara, a un remun masculino de aproximadamente 40 años de edad, el cual nos refiere que en la colonia de educadores, dos sujetos a bordo de una motocicleta le hacen detonaciones de arma de fuego, estos impactando en el parabrisas de su vehículo, por lo cual acelera la marcha, arriba aquí al lugar, pide el apoyo a los compañeros y se resguarda. Se le está prestando igualmente el apoyo con personal médico que contamos en el lugar, y el mando y conducción a la gente del Ministerio Público. ¿Qué dice? ¿Alguna característica? ¿Se le emparejan ahí? Así es, es lo que menciona, que al estar circulando en esa colonia, se ve a los dos sujetos a bordo de la motocicleta, y esto de manera de agresión directa, le hacen las detonaciones, acelera la marcha y al llegar aquí a la comisaría pide el auxilio a los compañeros que se encuentran de guardia. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.